¿Cómo se ha trabado el día Vicencio hermoso? A ver, voy a Facebook a fijar el comentario Ya voy a empezar a hacer los things a los que se han suscrito, ok? Y el fansen del rayo también Las hermosas 3.000 personitas que están en Facebook Y las hermosas 2.000 personitas que están en Instagram Venga a Twitch Twitch.tv slash Windy Gear Hoy voy a estar jugando con ustedes Voy a regalar things a los que se suscriben No todos los días hay fansign de Windy Maléfica Ok A ver, vamos a ver, estoy en Facebook A ver quién puede poner el link Dice que linda estás, gracias A ver, les voy a enseñar el cosplay un poquito, ok? Venga a Twitch y lo quieren ver mejor, ok? Recuerden que voy a estar regalando things a todo el que se suscribe Y también el que se suscribe Va a entrar a mi Discord Donde puedes jugar conmigo Ahora estoy en el directo de Facebook A ver si alguien pone el comentario Así es, Malefica Windy ¡Gracias Miguel Mendoza! Bueno, ando pendiente en el Facebook A ver si puedo fijar el comentario Buenas Luis, ven a Twitch Franco, ven a Twitch Estaré en lo más profundo de tu ser ¿Quién sabe cómo se llama esta canción? Saludos a Bayardo Chavarría Ven a Twitch, te estoy esperando Dice, no hagas videos, mi Novia se pone brava Pero dile a tu novia que me venga a ver contigo Saludos a Carlos Saludos a Daniel No sé qué pasa, pero no veo los links Estoy en el directo de Facebook y no veo el link Por favor, ¿quién lo ha puesto? Ok, pronto voy a cerrar aquí en Facebook y en Instagram Ok, así que vengan a Twitch Twitch.tv Aquí en Instagram Fijé el comentario del link Y en Facebook Estoy a punto de fijarlo en el chat Dice, qué chula te ves, bebé Gracias, doctor Moricochi Gracias por esos beats Y por esas bellas palabras Ok, no sé qué pasa Vamos a ver si puedo fijarlo yo misma Con mi propio chat Pero Facebook nunca me deja A ver Facebook nunca me deja poner el link de mi Twitch En mi propio Facebook A ver Oh Wey, el comentario pasó No, lo escondió Wow, malnacidos Wey Quiero poner el link de mi pinche Twitch en mi Facebook Me voy a tirar un maleficio Dios mío Saludos a Juan Carlos Dice, eres la número uno Preciosa gracias Te estoy esperando en mi Twitch Twitch.tv Oigan, como que ya no Nadie puede poner ningún link Porque no me están apareciendo A ver qué dicen en Twitch Hola, Nadia Andrés Me alegra que te guste mi disfraz Mi cosplay Gracias, Dynamite Reed Dice Salta Solo salto cuando se suscriban Porque hago el baile de la suscripción Hola, Sandris Hermosa Ok, nunca me apareció el link Para fijar en Facebook Ok, voy a hacer los things que debo Y después empezamos a jugar Voten a ver qué vamos a jugar hoy Parece que a Monkos va ganando No sé qué pasó ayer Ayer era un milagro Y ganó Fortnite Y muy cerca quedó Free Fire ¿Quién va a venir a Twitch? Ya pronto voy a cerrar aquí Dice, me pica el ojo Pues ráscate lo bonito Gracias, Kenevon Vienes a Twitch Ta-ta-ra-ta-ta-ta Dice, para verte mejor Mírame mejor en Only Ok, yo tengo mi OnlyFans Puedes conseguir el link de mi Only Aquí en Twitch A ver La que se ganó el fansign del trueno Fue Valerie Hoy solo pueden conseguir Su fansign de Malefie Windy Así que ya saben Valery Ubu Ok, voy a hacer los No, mejor no Después me los tengo que quitar cada vez Toma, Valery Preciosa A ver, se vio bien Déjenme ver el replay No, se ve reflejo Lo voy a hacer de nuevo Ay, no sé qué hacer con este cable Besitos hermosa Valery Gracias por siempre llegar Bueno, casi siempre llegar de primerita Jessy te hace la competencia Recuerda activar las notificaciones Aquí en Twitch Porque solo una vez al día Una persona Se puede ganar el fansign del rayo Ay, no, se me cayó DTX hermoso Gracias por haberte suscrito Precioso Gracias DTX Por tanto apoyo Ahora te hago tu fansign A ver, ¿qué otros fansign vienen? Pues sí, pronto voy a cerrar aquí Ok, nunca me salió el link en Facebook No me, no Estoy viendo y no me sale ningún link Creo que tendré que irme sin fijar El link Dice, te quedas muy bueno Gracias Hola José Ibarra Me alegra que te guste Dice, quiero comprar el Auli de Windy Gracias bonito Le subí algo ricolino Con este cosplay en mi Auli Ok, ¿a quién más le doy un zinc? ¿Quién más se suscribió? Mauricio, precioso Gracias por haberte suscrito Aquí viene tu zinc Recuerden A todos los que se suscriben Eso es tiempo limitado Ok Y también los que se suscriben Entran a mi Discord Para jugar conmigo Parece que vamos a jugar a Mongos Primero que ganó a Mongos Así que Van a poder jugar conmigo Si se suscriben aquí a mi Twitch Ok Mauricio Chin Chi Gracias Mauricio Por tanto apoyo Te miras bellísima Gracias Dice Hollywood Ay, gracias Soy la nueva Soy el reemplazo De Antelina Yoli Cuando ella se vaya Sigo yo de maléfica Ay, Dios Como estoy usando tanto negro Me veo pálida Si tengo Si pongo la ventana blanca Hola, hola Oye, creo que la música Está muy alta Gracias Chiqui Por haberte Suscrito Hermoso Ok, ahora me escuchan bien Creo que la música Está muy alta Dice Rebe lo está colocando En Facebook Wey, no me sale Ahora Capaz y ahora están Escondiendo todos los links Ya no están escondidos Solo el link de Twitch Sino cualquier link A ver Vamos a ver Ya lo vi Ya lo vi Javier Ya viene Javier Gracias Javier Por ponerlo Hermoso Saludos Me acabo de suscribir Ven a mi Twitch Perlocaña Preciosa Ok Los que no saben Cual es el link de mi Twitch Se los dejé aquí Fijado en Facebook Bueno bebés Ya acabo mi hora Aquí en Instagram Y Facebook Así que ven a mi Twitch Solo hoy va a poder Conseguir el fansign De Male Windy Malefi Windy Y aparte voy a estar jugando Con ustedes Y todos los que se suscriban Se dan un fansign Así que ven Ve a mi Twitch Ok Te espero Twitch.tv Slash Windy Gear A ver Ven